¡Guaches! Pues diva ¿Qué andas buscando peones para la caña? Ahora Diógenes ¿No te quieres ir a la caña? Doña Soco Saluda a la cámara ¡Saludos! El 5 anda buscando peones para la caña ¡De veras! Saludos a mis hijos ¡Saludos a mis hijos! Saludos a Seno ¡Hay que se cuide! A Senos ¡Nos vamos riota! Saludos a Dios ¡Nos os hai! Saludos Seno ¡Suídate! También saludos de A mi señor, no es nada más de Diógenes. ¿A quién más? A todos mis hijos, a mis hijas, a mis yernos, a mis nietas, saludos. A mis hermanas y a mis hermanos, saludos también, que se cuiden. Ok. A mis abuelos, a todos, pues. Más saludable que Dios, Dios los apoderoso. Oye, Federico. Federico el chismoso. ¿Quién es ese? Federico, el hermano de Pablo. Mándale, pues, también. Salud, Federico. Federico, ese. Alba, alba. Alba, alba. Alba, alba. Alba, alba. Estoy poniendo alba. Y no la puedo. Para Lucas. ¿Usted, comadre? ¿Ya no se acuerdan? ¿Ya no se acuerdan? Me duele con Rocío. Retiro de su profesión que tiene. Yo creo que ya se merece descansar. O sea, estar a gusto en su casa. Poder disponer de sus cosas. Si quiere vivir con su pareja o no. O que entre a su casa o no entre. Saludos desde la Bolsa Guerrero. Hoy lunes. Así nomás tardeamos acá. No tiene ninguna obligación.